A continuación, por parte del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Canek Vázquez Góngora. Con su venia, señor presidente. Señor secretario, ante todo, hago de su conocimiento que el grupo parlamentario del PRI rechaza tajantemente la creación del organismo promotor de medios audiovisuales por ser un acto injusto, ilegal, costoso e inmoral. De inicio, resulta impropio y responsable que en la víspera de un periodo de azueto nacional se haya tratado de sorprender al pueblo de México con la creación de un organismo propagandista al servicio del presidente y controlado por la Secretaría de Gobernación. Dentro de un régimen democrático, esto, señor secretario, resulta vergonzoso. ¿Qué fines perversos se esconden detrás de esta acción de madruguete en vísperas de un periodo de azueto nacional, sin duda, digna de un evidente acto clandestino y oscuro? No dudamos en calificar las maniobras encubiertas que impulsaron este decreto de creación como indebidas e inmorales. En consecuencia, señor secretario, debemos reprobar tajantemente la forma en que se ha conducido el presidente Calderón con respecto a la creación de este organismo. En segundo término, se viola la más elemental teoría del derecho administrativo porque jamás se identifican ni exponen los problemas o necesidades de orden público que condujeron a la creación del mencionado organismo. Asimismo, se viola el principio de eficiencia establecido en el artículo 134 constitucional al crear un organismo paralelo a los medios que ya existen, duplicando funciones y encareciendo la burocracia a costa del dinero de los mexicanos. Los considerandos del decreto son tan pobres y generales que no nos permiten a los legisladores ni a la ciudadanía percibir cuál es la verdadera razón de este organismo. Por ello, yo le pregunto, ¿qué necesidades o problemas de orden público, insisto a todos, de orden público, pretende atender el Ejecutivo Federal con la creación de tal organismo? ¿Cómo explica el gobierno federal la ilegalidad del mencionado organismo al pretender que produzca y distribuya contenidos audiovisuales en materia educativa, violando visiblemente las facultades exclusivas de la SEP en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal? En tercer término, resulta obvio que la creación de dicho organismo es un reprobable acto de improvisación. recordemos todos nosotros que durante el debate sobre el presupuesto 2010 ni siquiera se esbozó la intención de su creación y ahora resulta que se van a transferir recursos tanto de la Secretaría de Educación como de la Secretaría de Gobernación para poder generar este patrimonio del organismo. Señor Secretario, le recuerdo que esta Cámara aprobó con un enfoque de austeridad el presupuesto 2010 y ustedes lo han pervertido al pretender disponer transferencias no consideradas originalmente afectando claramente el presupuesto y las funciones de áreas específicas. Su arbitraria decisión sin duda administrativa atenta contra la decisión colegiada de 500 diputados federales. Por ello yo le pregunto, ¿a cuánto asciende el monto de las transferencias que pretenden realizar para generar el patrimonio inicial del organismo y específicamente de dónde saldrán las transferencias? ¿Por qué no presentó primero, como lo establece la ley, el estudio de impacto presupuestal antes de emitir un decreto de creación? ¿Qué programas de la CEP y de la Secretaría de Gobernación se verán sobre todo afectados para darle vida a este organismo? La participación, usted habla de participación ciudadana, que este organismo pretende dar garantía a la pluralidad. Yo le pregunto si estaría, el Ejecutivo, termino con esto, yo le pregunto, señor Secretario, si el Ejecutivo estaría dispuesto a permitir que el Congreso y la sociedad civil tengan representación en dicho organismo. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.